Me presento, me llamo Mikey García Soy nacido en California, el condado de Sachs No olvido de familia a mí, de mexicana Guerrilleros ya por sangre de los finos Sí señor, mis padres migraron pastados unidos Y me da orgullo en decir lo que en el campo se chingaron Gracias al viejón estamos donde estamos La humildad y la disciplina todo el tiempo me inculcaron Nunca he sido presumido, eso nunca fue mi estilo Y eso también corre mucho en mi familia Los Garcias somos tranquilos, pero si hay que ser activos Activamos, arremangamos macizos Pero hablando de, de lo que hago yo Supongamos que no saben, soy boxeador, también viene de familia Roberto es mi hermano Y hasta la cima llegamos Me considero un peligro en el deporte del boxeo, yo soy de arranque mi sangre de Michoacán Record perfecto en el momento, siempre tranquilo Me mantengo un buen corrido para empezar a entrenar Mi familia que se venga, que por triunfo yo ya hay fiesta Y con ellos hoy quiero celebrar Soy Miguel Ángel García Cortés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!